Son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos, por eso te las canto a ti Despierta, Eri, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Un es para saludarte y otra es para decirte adiós Sapo verde tuyo, sapo verde tuyo, happy birthday tuyo, bebé Felicidades Felicidades mi amor, hoy que estoy cumpliendo unos años de vida, por favor Soy el primero de muchos años al lado de mi mami, por favor Soy el niño más feliz de la vida, por favor Aunque ahorita tengo fiebre, por favor Por favor, niño mío santo, mírenme esos ojos Yo estoy malito, tengo mucho fiebre Eri, 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 por favor Eri, 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 no, no, no Que le hemos pastel, y donde está el pastel